Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Mucho booty a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Ay, 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 ay. Sensual me ve. Vamos arriba a la copa. Ajá. Sigue sexy la roba. Ajá. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. Ajá. No hace falta la fama. Ajá. Todo el mundo la clama. Oh, yeah. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Oh. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete. Ahogá. Muy dura, ma. Tiene la carretera paralizada. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Con todas esos cuerpos tan ricos me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La cera es tu pasarela. Tu sede. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yo. Con tu estilo. Mátalo. Mátalo. Mátalo.